La iniciativa me parece muy buena, obviamente que promover la alegría del mundo a través de un día me parece una idea estupenda. Sí, yo vi trabajando con Disney lo que es producir alegría hacia niños. Es una cosa maravillosa y es un deber también que hasta yo creo que se podría inscribir en los derechos humanos. Yo creo que no sería alegría la formulación, pero que en la chart de los derechos humanos hay un tema de felicidad que es un deber que tenemos que ofrecer a la gente, no solamente a los niños, pero a toda la gente. La verdad, de mi punto de vista, aquí en Colombia hay muchísima alegría. Ustedes son muy alegres, muy calidosos y tienen que seguir haciéndolo. Hay una cosa interesante, mucho menos, mucho más que en Europa, donde la gente es más fría, sobre todo en las ciudades, donde el desarrollo hace que en las ciudades la gente se aleja, no se saluda como antes, no toma el tiempo de hablar, ni sería dos minutos en un ascensor porque no hay tiempo y porque también somos speed, vamos a toda, tenemos siempre mil cosas que hacer y pienso mucho en tecnología, que estamos siempre aquí, pero allá también. Todo hace que el desarrollo hace que la gente se deshumaniza. Y hay un índice que es gustoso, es que si tú cruzas el índice de crecimiento y el índice de felicidad, hay varios índices de felicidad. Hay uno que, que está, no me recuerdo el instituto, pero que lo doy, que demuestra que finalmente es muy a menos, en los países más pobres que la gente es más feliz, y en los países más ricos que la gente es menos feliz. Entonces, hay mucha alegría en Colombia, pero quién sabe si en 10 años con el desarrollo que van a ir ustedes, ustedes me van a perder un poquito de alegría. Eso no puede ser. Ustedes tienen que guardar la alegría que tienen, siendo más fuerte económicamente hablando. Yo creo que eso puede ser también una cosa interesante, es de tener una perspectiva en los años que vienen para decir, no perdemos esta alegría que tenemos. Pues tal cual lo veo, ¿no? Porque obviamente es bueno promover alegría, pero con tanta alegría en este país son todos sus días casi, ¿no? Gracias. Gracias.